Como insoportables motoconchistas califican los continuos aumentos en los precios de los combustibles. Está carísimo, que no podamos más ya. Esto es un relajo, le bajan un chelé en esta semana, un peso y le suben dos en la otra. Exagerado, exagerado, es un abuso que cometen. Duran dos semanas fijas, una semana le bajan dos pesos y a la otra le suben siete. Este gobierno va a acabar con este país. Nosotros somos los que estamos pagando los financiamientos de la posible reelección de este mal gobierno que tenemos. Dicen por el alto costo no les es rentable trabajar de forma digna como motoconchos, ya que gran parte de lo ganado deben destinarlo solo al pago de la gasolina. Bueno, yo considero que aquí esto es un relajo, porque eso es cada rato, todos los fines de semana, con un sube y baja, un sube y baja. Yo considero que eso tienen que dejarlo en un precio estable. Claro, con la fe, está demasiado alto, está. Yo estoy comprando 246 pesos. Demasiado alto. ¿Has querido recomendar los pasajes por eso? No, la gente nunca paga más. Dime, la gente, ellos cuando pagan, cuando ellos pagan 50 pesos, creen que es un millón de pesos que han dado. Bueno, a nosotros nos afecta muchísimo porque el pasajero no quiere pagar más de 50 pesos. Entonces, el gobierno está haciendo un mal manejo sobre la gasolina, que debiera de bajarla más, porque a nosotros, infelices, que estamos conchando, buscándonos la comida, para nuestra familia, nos está yendo pérsimos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.